¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos todos, chicos. Hoy vamos a dar ese repaso especial a las skins nuevas, el mapa nuevo. Y una cosa que no sabéis, pero te la voy a decir también, de lo que viene en la actualización. Os la voy a decir. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, gente. Mirad, para empezar, ya tengo una skin de las nuevas. Para empezar, ya tengo una skin de las nuevas. Os voy a enseñar las skins, lo primero, ¿vale? Que es muy rápido. Os voy a enseñar las skins, que es lo más rápido. Mirad, como skins nuevas, ¿qué tenemos? Mirad, tenemos la que ya habéis visto, la mía, el bar Jaskier. ¿Vale? Vale, por aquí, mirad. Por aquí, estos están bastante guapos. Estos me gustan bastante, tío. Esta también me gusta, pero creo que me gusta más en marrón. Skins nuevas. Aquí, otro, es como el Jaskier que os he enseñado. Es este otro tipo de bardo, en rosa. Vale, tenemos estas de aquí. Esta se llama Atena. Y esta se llama Nix. Y por último, tenemos el Berserker. El Berserker... Madre mía, ¿eh? Vale, mirad. Si le dais aquí, esto es el apartado de noticias. Vale. Han añadido sus redes sociales. Han añadido una cosa que se llama vídeos. Lo veis aquí. Vídeos. Los vídeos de los creadores de contenido. O sea, los vídeos que yo haga para YouTube y todos los creadores de contenido os aparecerán aquí. Ahora lo que yo quiero buscar, chicos, no sé si tenéis todos la beta. Me gustaría poder hacer una partida. Me gustaría hacer una partida para poder enseñar el mapa nuevo. ¡Oh, sí, señor! Vamos a jugarlo, chicos. Vale. Os explico un poco cómo funciona esta verga. Van a ir subiendo los bloques. ¿Vale? Los bloques empiezan de abajo a arriba. No paran de subir. Se van subiendo constantemente y hay que ir buscando el bloque más alto para subirte. ¿Vale? El bloque más alto siempre. Intentar subirte sin caerte. Si os fijáis, aquí hay tres. Conviene más subirse en la zona en la que hay más bloques. Claro, una caída de aquí para abajo mientras sube la lava, lo que te va a llevar es a eliminarte sí o sí. ¿Veis la lava cómo va subiendo? La lava va subiendo y hay que buscar la zona más alta todo el rato. La lava sube, las piezas suben, ¿vale? Siempre en la zona más alta. Vale, perfecto. ¿Veis? ¿Veis? Hay que buscar siempre zona alta. Zona alta, zona alta, zona alta. Vale, perfecto. Aguantamos aquí. Seguimos subiendo. Es todo el rato, es todo el rato. Todo el rato subir. Zona más alta. Zona más alta. Hay que estar súper atento por eso, porque si os fijáis, cada vez suben más rápido. O sea, cada vez se suben más rápido. ¿Veis? Cada vez suben más rápido. No sé qué es esta verga. Estos se van para abajo solo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, loco! ¡Esos últimos son la hostia! Estos se bajan mucho más rápido que el resto, porque la idea es que el juego termine lo antes posible. Entonces, fijaros que ese tipo de placas que se vuelven diferente, que tienen como esas grietas, es para que se acabe el juego rápido y no se vaya a una cuarta ronda. Yo espero que os haya gustado, chicos. A mí, la verdad, estoy esperando ya que salgan las 037 y disfrutar de este mapa, ¿eh? Tiene buena pinta, es de muchos nervios y tal. A esto tenéis que sumarle que ahora mismo en la beta no hay emotes, pero cuando haya emotes, jugar esto puede ser la hostia.